En entrevista al alcalde del municipio de Pinos, Herminio Briones, informó que la Cruzada Nacional contra el Hambre, al menos en esta demarcación, sí causó efecto positivo en algunos rubros. En particular fui presidente municipal y esta es mi segunda ocasión. Nos tocó aplicar todo lo que fue la Cruzada Nacional contra el Hambre. Nos ayudó muchísimo. Se invirtió para Pinos en servicios básicos como nunca en la historia. Se llevó electrificación a comunidades que no contaban con ese servicio, lo que nos permitió a nosotros poder desllevar ese servicio toda vez que aportábamos entre un 10, un 15, un 20% del costo total. De la misma manera, de manera histórica, en el municipio en agua potable, en los tres años que fui presidente se perforaban 20 pozos para agua potable, todos en convenio con el gobierno del estado, el gobierno federal, que era a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en techos de losa ligera, baños ecológicos, drenajes, reitero, aguas potables. Sí fue mucho el beneficio y de la misma manera en el tema educativo a muchas de las escuelas, en escuelas al 100, en escuelas de tiempo completo, en escuelas de la reforma, llegaron muchos apoyos al municipio de Pinos que no habían llegado. También dijo, la expectativa que se tiene del nuevo gobierno es mucha, por lo que espera que se trabaje de la misma sinergia como se venía haciendo en el anterior gobierno, para así generar condiciones en los habitantes del municipio. Yo creo que esperemos que, reitero, haya la coordinación institucional para poder trabajar y hacer la mezcla de recursos que nos permitan avanzar en nuestro municipio. Con imágenes de Alberto Hernández, para Canal 15, Alejandra Márquez.